¿Y tú qué miras? ¿Acaso tengo para de payaso? ¡Hola experimentadores! En este video les voy a enseñar a hacer este espectacular disfraz de payasito ¡Vamos! Esta tela que tengo acá se llama seda de poliéster Ahora voy a calcar este pantalón de forma que quede un poco más grande el desarrollo de las piezas Hacemos lo mismo con una chaqueta Después recortamos las piezas Después de tener todas las piezas cortadas voy a unirlas La mejor forma es coserlas Pero yo voy a utilizar silicona caliente Con un caucho en la cintura podemos asegurarnos de que el pantalón se mantenga en su lugar Y con un velcro podemos cerrar la camisa ¡Gracias! 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 Y con témpera roja le pego una pintadita vamos a recortar una bola de ocho centímetros de ICO por por la línea que acabo de marcar con silicona lo pegamos a la punta de un zapato yo utilizo estos zapatos porque ya están viejos y ya no los uso, ya inclusive uno se rompió por debajo y eso, ya son casi deshechos con una plancha caliente calentamos el foamy un poco para ablandarlo con una granja caliente 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 de roe deつa con una granja caliente con una granja caliente con una granja caliente con un matrimonio ¡Gracias! 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 Para el maquillaje voy a utilizar ese tipo de maquillaje. Lo venden en Dollar City. Aunque este kit es para pirata, pero también venden el de payaso. Venden varios kits en Dollar City. También se pueden utilizar pintucaritas. Estas las compré en un lugar que se llama La Perla de Itawí, que hay en la 72. Aunque también se pueden conseguir en otros lugares, como por ejemplo otras tiendas de dólar, o aquí en Bogotá la conseguí en las ferias. O también la he visto en un sector que se llama Galerías. Para el pelo, lo mejor es utilizar una peluca. Pero yo no encontré una peluca. Así que me voy a teñir el pelo con este gel de color que venden en la tienda de dólar en Dollar City. Aunque creo que se puede conseguir algo similar en otras partes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!